Capítulo 9, ILLBT TOCALLE COLD TAKE El fuego se extendía desde el centro de mi pecho hacia las extremidades no me di cuenta que me estaba quejando hasta que vi la cara de horror de Xavi, todo era ambiguo y borroso. Camdem y Piglet me rodearon con sus brazos y no me percataba, porque la verdad estaba casi volando, la fuerza que ambos estaban haciendo. Literalmente parecía el increíble Hulk solo que no estaba creciendo de tamaño ni volviéndome verde, esperaba. Sáquenlo de mi tienda que no rompa nada. Exclamó William enojado por la treta, pienso. Eso intentamos mierda. Exclamó Camdem arrastrándome hacia afuera. Podía sentir que los brazos de Piglet se habían vuelto garras gruesas que me arrastraban consigo. Me lanzaron hacia la acera y caí de bruces al piso. Su frío me reconfortaba el ardor que atosigaba mi cuerpo. Frío necesitaba desesperadamente matar esa sensación de mi cuerpo. Hielo necesito hielo, comencé a balbucear como un loco. Un loco puesto en magia sobrenatural. Tú solo procura quedarte quieto y déjanos encargarnos de ti. Dijo Camdem mientras Xavi abría la puerta de la van. Otra vez sus brazos me rodearon y me arrojaron al interior de la camioneta. Caí mirando hacia el techo mientras en una situación que podría haber sido bastante ridícula y hasta de la que me hubiera cagado de risa, Piglet se sentó sobre mi pecho y Camdem sobre mis piernas. ¿Qué es esto violación colectiva? Bueno no era el mejor chiste que podía decir porque ambos seres estaban sudando la gota gorda para sujetarme. Moví el brazo y Piglet voló contra el lateral de la camioneta. Tenías que tomarte los dos hechizos idiota. Se devolvió a mi pecho y apretó con mucha fuerza pero debo decir, orgullosamente, que no sentía nada. Tal vez si te bebes su sangre, a lo mejor nivelas los efectos, preguntó Piglet a Camdem. No puedo hacer eso, la magia me afectaría a mí y cree me prefieres a Alan sin control que a mí sin correa. Aclaró el vampiro. Cierto. Terció Piglet con desdén. Chico se está ahogando con su lengua. Afirmó Georgie con cara de preocupado. Pero no era cierto. Quise decir no es cierto. Pero Piglet desesperado me abrió la mandíbula de un tirón. Está bien no, afirmó Piglet examinando mi tráquea. Georgie ve a manejar pronto. ¿Hacia dónde? Estás loco con Alan así. Vamos a visitar a nuestro empresario un rato antes. Me encantaba porque todos tomaban decisiones sin consultarme y era una especie de sueño lúcido en el que todos tus amigos se complotan entre sí, porque hiciste una estupidez que creías sería muy valiente de tu parte y te convertirías en menos víctima de esos malditos warlocks. Eso no es muy inteligente. Si al no puede controlarse no va a poder pelear con nada. Dijo Xavi llamando a razón. Bien vamos a mi sitio. Resongó Piglet. Georgie arrancó con Xavi a su lado mientras yo seguía dando pelea a los muchachos. No porque quisiera pero su contacto con mi piel ardía horrores. Estaba en llamas y con arcadas. No vomites en mi auto, bastardo. Gritó Camdem. Mis costillas se estaban moviendo casi independientemente. Esto no podía ser bueno. Literalmente no sé cómo pero termine golpeando contra el techo de la van. Piglet y Camdem volaron sonoramente contra las paredes, mientras mis manos arañaban el techo. Vaya eso es lo que yo llamo estar volado. Bromeó Piglet y luego de lo que pareció un espamo eterno en el que mi columna iba a salir despegada de mi espalda caí de nuevo al piso y los muchachos volvieron a sentarse encima mío. Al menos no hubieron vómitos de vísceras. Eso no lo hubiera resistido. Dijo Camdem con una sonrisa ladeada. Mis vísceras. Pero qué tremendo idiota había sido por creer que era más vivo que la vida misma. Lo más gracioso de todo es que jamás había estado en el sitio de Piglet. Nos juntábamos a ensayar en una sala por AVI y usualmente nos encontrábamos en mi casa y de allí salíamos a los demás lugares. Es divertido, ahora que lo pienso, realmente pero creo que no sabía ni los nombres reales de mis amigos y jamás se me ocurrió preguntar si Coral era el verdadero nombre de Xchavi. Quizás esa era la clase de cosa que te hacían los hechizos que no te dejaban ver tras el manto sobrenatural. Quiero ir a mi casa. Grité y mi voz sonó como si a un orco le estuvieran apretando el trasero. Casi no la reconozco. Ni lo sueñes rubio. Dijo Xchavi. Si te entramos en este estado la policía es lo que menos va a llamar la atención. Cuando vueles como linda ver por las paredes, sentí que Xchavi se daba media vuelta y acariciaba mi cabello preocupada. Siempre dije que no dejaríamos que te pasaría nada pero no pensé que serías tan tonto como para lastimarte vos mismo y solito. Aguanta idiota. Pronto, pero no lo suficiente, llegamos a una zona habitadas por casas rectangulares de varios pisos, todas estrechas, todas de igual manufactura con techos de tejas rojos. Los muchachos me bajaron como si fuera una bestia. Quizás lo era. Me sujetaban fuertemente de cada lado y pronto entramos a una casa con puerta roja. De la casa contigua una mujer miraba por la ventana pero luego de mirar lo que sucedía, dos flacos metiendo a otro de prepo por una puerta de una residencia, simplemente hizo como si fuera lo más normal del planeta y nos ignoró. Me dio curiosidad qué clase de vecinos tendría Piglet y luego, una casa. En serio. Yo imaginaba una enorme mansión toda grandiosa y refinada, pero esto parecía una casa de un barrio promedio, de gente trabajadora. Como si me leyera el pensamiento Piglet exclamó. Soy un demonio trabajador. Y con una sonrisa empujó con todas sus fuerzas hacia adentro y finalmente se puede decir que trastabillamos hacia el interior. Se está haciendo más fuerte. Dijo Camden preocupado. Tienes cadenas. Ok definitivamente esto no me estaba agradando para nada. Se estaba volviendo sombrío y peligroso rápidamente. Xavi, puedes llenar la tina del baño. Gritó Piglet y siguió con las órdenes. Georgie un prisma de piedra de invierno. Es en serio. Dijo Georgie y enseguida acotó a donde la tienes. En el escritorio de pizza papeles. Señaló Piglet una piedra plateada que bien podría haber sido un pedazo de metal plateado con un cuarzo triangular saliendo de él. Colócalo en el agua mientras lo empelotamos. Tendí una mano en señal de alto y sin querer lo envié a Camden al otro lado del living de Piglet el cual era sorprendentemente muy tradicional. Le rompí un pie de madera con un bonsai en una maceta y enseguida sentí el sopapo de Piglet pero realmente no me había dolido. Tenía ese bonsai desde 1950 idiota. Si se muere te amputo el amigo. ¿Para qué me van a empelotar? ¿Qué están haciendo? Pregunté aterrorizado y mi voz salió tan gutural que por un momento dudé que se hubiera entendido. Camden se puso de pie y me arrancó la remera y la campera de un tirón. Se hicieron jirones como si no tuvieran costuras. Los pantalones lo mismo. Me quedé con mis calzoncillos de Batman y Piglet frunció la boca en una especie de mohín divertido. Así que no bromeabas con Batman. Bueno puedes quedártelos. Vamos corazón. No te vas a querer perder esto. Camden me tomó de los tobillos y Piglet pasó una mano por debajo de mi axila y sin dejar de hacer fuerza me subieron al baño del primer piso en donde estaba la tina con la piedra. Me arrojaron al interior y Georgie masculló unas palabras que bien podrían haber sido por el poder del prisma lunar transformación, solo que no me transformé en Sailor Moon, para mi desgracia. La piedra comenzó a brillar azul y el agua se transformó en hielo. Creo que mi sangre se congeló en esos instantes. Parecía Jack Torrance en el final del resplandor. Sin embargo el frío se sentía mucho mejor que todo ese fuego que me estaba consumiendo. Bien la piedra de invierno es buena para congelar todo. Detiene los procesos orgánicos. Sé que no puedes hablar ni moverte, pero es lo mejor hasta que se estabilice el efecto. Si tenemos suerte por la noche vas a mejorar. Dijo Piglet parado del otro lado de la tina. Quería decirle gracias idiota por la ayuda. Pero mis labios estaban sellados. Lo bueno es que esta piedra evita que tengamos que escucharte, callarte por una vez se siente tan bien. Cerrió Camden. Xavi salió del baño y volvió a los pocos minutos con los harapos. Chico sabía que desnudarlo pero esto quedó inutilizable. Son unos bestias. Pobre Al. Entiendan que es nuevo todo esto para él. Dijo Xavi y mi mirada se cruzó con la de ella mientras en mi mente pensaba. Gracias por no decirme más idiota. Ya sé que la cagué. Piglet bajó a recuperar su bonsai. Todos lo escuchábamos quejarse y hablarle como si el pequeño árbol fuera una maldita mascota. Zulu, mi bebé. ¿Qué te han hecho? Subió el lamento de demonio maltrecho y taimado por las habitaciones. La verdad me daba pena dañar un árbol de 1950 aunque fuera enano y se llamara Zulu. Volveré a lo de William por las armas que las dejé con él. Dijo Camden de repente. Cuando regrese planearemos el ataque y más vale que todo salga a nuestro favor, que no deseo conseguirme otro proveedor, pero menos quiero perder mi única vida. Georgie y Xavi asintieron. Georgie habló finalmente y como buen británico de alma, aunque fuera uno sobrenatural, afirmó categóricamente. Iré a poner la tetera al fuego. Necesitamos un té cargado, y bizcochos. Xavi sonrió y Georgie le devolvió la mirada con alegría. Sí claro, oculten su romance mientras yo me congelo los huevos. Aparentemente todos tenían planes y mi parte consistía en congelarme criogénicamente como San Disney en una bañadera mientras mis amigos tomaban té y charlaban estratégicamente como deshacerse de los warlocks. Al tacho fue a parar mi sacrificio noble de beberme los dos hechizos de William. De haber podido moverme no sé si no hubiera lanzado un gritito de impotencia y hubiera hecho un berrinche, pero como no podía, me quedé sentado como un marmota con el cuello apoyado en el borde de la tina y el resto del cuerpo metido en el hielo mágico. ¿Acaso ésta iba a ser mi vida? Es increíble lo mucho que se puede reflexionar cuando estás con el agua congelada hasta el cuello literalmente. Hay tanto que desconozco de tantas cosas, no puedo ir por la vida dando tumbos. Si salgo de ésta prometo estudiar artes oscuras, magia 101 y demonología avanzada. De pronto cuando mi mente divagaba sobre el dudoso hecho de que existiera un jaguets para seres sobrenaturales y pensaba que todo estaba adormecido en mi cuerpecito sexy, comencé a sentir esa sensación, el hormigueo en la parte posterior de mi nuca. Era el preludio para una visión nueva, solo que con el frío no podía sentir todos esos espasmos en mis músculos. De haber podido sonreír, sonreiría pero mi cara estaba congelada. Parte de mí quería ir con los chicos a contarle las buenas nuevas pero de pronto me di cuenta de una cosa. Además de que no podía hacerlo, a veces es mejor no intervenir. Si eso que viva a suceder, entonces, mejor que suceda por sí solo no. Esta noche sí que habría una gran batalla y puede que gracias a mi alocada decisión tuviéramos todos una chance sobre nuestros enemigos. Piglet apareció en la puerta sosteniendo un bonsai que ahora descansaba en una especie de parte inferior de un tupper con tierra. Parecía menos enojado que antes y simplemente dijo con una sonrisa. Mira que nos traes despelotes Alan Woodhouse. Es tan tentador tenerte así de inmovilizado. Mejor me voy a tomar un té con los chicos o voy a necesitar una piedra de invierno para mis impulsos descarados. ¿Acaso una taza de Earl Grey puede controlarte? Pensé para mis adentros y él se acercó a la tina se sentó al costado y con su índice muy divertido. Trazó una línea descendente desde el centro de mi frente hasta la punta de mi nariz. Luego desdeñosamente dijo frunciendo la cara con voz sexy. Tienes razón quizás sea mejor un poco de alcohol, lástima que se me antoje un Alan on the rocks. ¿Qué mierda? El demonio puede leer mis pensamientos. This wasn't what you be promised.